Oye, yo me morí, para mí fue bonito el pe... ¡Echo, no! ¡Echo, no! Mientras a medias, nuestros despedas, ninguna lumbra fuera mi ruta, todos me ciegan, ¿dónde quedo, buda? Ahora no piensas, en stand-by, don't stand-by, me quedamos en esas Ya no sé vivir sin estar confundido, ya no sé seguir sin dudar de los míos Falto como ciego que ha quedado sin oído, hago como si nada de esto fuera con los míos Y esos mensajes que no los lea, hoy dormido en la nevera, millón y medio de enciclopedia Todos llorando pa' que las vea, me he procurado un día de mierda Todo el día pensando, coja la verdad, toda la verga, no me interesa, te rechazaría Si te tuviera una avería, todo me estresa, se lo contaría Pero no me creerá, dirá tontería, que no es la primera, así que no voy Toda la mierda, toda la mierda, toda la mierda Ay, no veo nada de preocupado, ni casa almohada, ni a la casa ya ni bajo Me dices ahora, y él va aguantando, con actitudes de faltarme muy temprano Le tira miles de preocupado, me dice que ella irá conmigo al otro lado Fumando al lado, su culo congelado, vale más oro que todo el hielo que he estado Eh, suena tan rico como tu shorty, estaba todo morado pero no es molly Like Leblon, siempre estoy balling Who need love, baby, like Dottie Es tanto pegajoso, parece que es honey Bailarlo sin bailar, mami, es como un hobby Voy a hacer eso, le vi pegazo a tu body Vamos a fumar todo el día, como en el que estamos rolling Me huele a recer, ha dicho tu piel, ni reina mi mierda, puesta por él Jodito en el que no tengo tu piel, ya no sé qué hacer No puedo estar bien, te miro con ojos, te coge, me ven Aunque tú también tenías de la dura bordero, mi gen Estas tan dependientes de tu ser, dependientes, ponle cien Consentido y yo también, ella sí me atiende bien A esos culos que le den, Paris de la Kylie Jen Ella es guapa para que para mi modelo te voy a lo que quieras ser Desde mi parecer, no lo sé a perder Y no mire, estoy preocupado, me dice que hay que irá conmigo al otro lado Fumando al lado, su culo congelado, vale más oro que todo el hielo que he listado No veo nada de preocupado, ni casa al móvil, ni a la casa ya ni bajo Me dices ahora, ya va aguantando Con actitudes de despertarme muy temprano Preocupado, preocupado Preocupado, preocupado 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 ¡Vamos! ¡Vamos!